Me dejé de salir a esa mujer, mi cuerpo, mi carro, mi cama y mi radio, yo me lleno de recuerdo, yo me lleno de amor. Y hoy se ha marcado, dejando una duda, no sé si me quiso, si me traiciono, yo me contó, pero qué presencia, qué hostia, qué no, yo tengo un pueblo dejando, buscando a ella. Pero así pasó, pero no es esa mujer, no es esa mujer, a esa mujer, no sé con qué, si con gasolina o papel de alija, no pime o gasolina, pero a esa mujer yo la con, a esa mujer, a esa mujer, de noche tengo insomnio, no puedo dormir, Siento su voz, tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi, ven acá, papi, ella va a caer Papi, vengo a bañarte Pero esa mujer, yo la moraré La moraré, esa mujer La moraré, esa mujer La moraré, esa moraré La moraré, esa mujer La moraré, esa mujer La moraré, la moraré La moraré, la moraré La moraré, esa mujer Yo no puedo dormir Yo siento su voz, su cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi, ven acá, papi, ven acá Papi, ven acá, papi, ven acá, papi, ven acá, mamá Pero esa mujer, yo la moraré La moraré, esa mujer La moraré, la moraré De mi pensamiento La moraré, de mi vida La moraré, de mi cuerpo La moraré, la moraré La moraré, la moraré De mi existencia A esa mujer, yo la moraré La moraré, 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 la moraré De mi existencia 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 De mi existencia